Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me vais a acompañar ya que vamos a visitar la exposición de uno de los artistas callejeros más famosos de todo el mundo que se llama la exposición Los mundos de Vansky, la experiencia inmersiva. La verdad es que no teníamos intención de venir aquí para visitar la exposición. Da la casualidad de que ayer paseando por aquí por Milán nos fijamos en un autobús y tenía la publicidad de esta exposición. Vamos a irnos ahora para allí Pues ya hemos llegado a la estación central, es justo eso que tengo ahí detrás mío y ahora vamos a ver si encontramos dónde está la entrada de la exposición ya que bueno esta es la estación de tren de Milán y no sé si habrá igual algún sitio apartado o bueno no sé, vamos a explorarlo. Aquí ya se están formando la cola para entrar a verlo y si me dejan grabar pues os enseñaré todo. Como es por dentro. Para los que no lo conozcáis voy a explicaros un poco quién es Vansky. Vansky es el artista callejero más famoso de todo el mundo. Sus obras se han vendido por millones y millones de dólares alrededor del mundo. Esta persona comenzó a pintar entre 1992 y 1994 por las calles de Bristol que es donde donde nació. Nadie sabe realmente quién es ni cómo es. No se sabe si es hombre, si es mujer. Por eso todo lo relacionado con la figura de este artista callejero es todo siempre un misterio. Esta zona en la que me encuentro ahora mismo podemos encontrar unas piezas que son exclusivas de este museo. Aquí tenéis una de las primeras. Como podréis observar todas sus obras tienen su toque de ironía y esto es porque Vansky lo que quiere lograr es concienciar a la gente de la sociedad en la que vivimos. Esto por ejemplo me hace mucha gracia porque estos dos representan una subasta en la que supuestamente este cuadro sería un cuadro de Vansky y hace como la ironía de que sus cuadros son una mierda y que no entiende porque la gente paga tantos tantos millones por estas obras. Si os fijáis las paredes se ve que están como sucias. Por ejemplo esta de aquí estaría hecha en una pared de hormigón pues han querido plasmar eso. Tal cual está en su pared real está aquí en esta exposición. Se ve el mural original donde está pintada en Londres Reino Unido. La verdad es que está súper súper bien hecho. Incluso tiene por aquí no sé si se apreciará como manchas más grisáceas, tonos más marrones desgastados, los puntitos así de la pintura. Todo esto está hecho adrede. Esta por ejemplo es una obra de arte que hizo Vansky. Se encuentra en Portal World en Gales. Y fijaros como hizo esta. Lo primero de todo se ve esta primera pared en la que parece pues que está una niña que tiene aquí su trineo. Si os fijáis bien tiene como puntitos blanco. Solo con ver esta primera imagen te da la sensación pues de que está la niña pues disfrutando un poco de la nieve, de que ha llegado el invierno. Pero si giras realmente para la derecha y continúas todas estas manchitas negras, miras por el otro lado de la pared y se ve que realmente no son copos de nieve. Los puntitos blancos son cenizas del contenedor que se está quemando. Esta también es una de las obras más famosas de este autor. Aquí se ven a dos policías besándose y en su día tuvo muchísima, muchísima polémica porque intentaron retirársela de las calles. Ya que bueno, como veis en la imagen se ve a dos policías británicos dándose un beso. En 2014 se subastó este mismo mural, bueno el mural original en Miami y consiguió un valor de 520 mil dólares. ¡Gracias! 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 Bueno, pues acabamos de salir ya de ver la exposición. A mí personalmente me ha gustado mucho. Sobre el tema del precio de las entradas nos ha costado 14,50 cada uno. Si vosotros queréis verlo tenéis hasta el día 15 de mayo para poder visitarlo. Y bueno, nada, si os ha gustado el vídeo os agradecería muchísimo que le deis a like, que os suscribierais al canal por aquí abajo. Y bueno, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!